Música Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diamond Minion Desde un video tutorial de RPG Maker sobre programación Y diréis, tío, ¿sobre programación? Sí, sobre programación, ¿por qué? Muy sencillo, los últimos directos que he estado haciendo Incluso en los comentarios que me habéis dejando Principalmente lo que me planteáis son O bien dudas que están relacionadas con la programación de forma indirecta O bien directamente preguntas sobre plugins que se resuelven en la programación, propiamente dicho Entonces he decidido hacer esta miniserie Que va a empezar con este primer episodio En el que vamos a hablar de lo que son los aspectos básicos de Javascript A nivel de cuáles son las funcionalidades Y vamos a continuar luego después creando un plugin, etc, etc Si vemos que la serie tiene suficiente apoyo ¿Cómo voy a medir el apoyo? Y evidentemente como toda la gente en Youtube voy a tener que medirlo a partir de los me gusta Y las visualizaciones, así que espero que le deis mucho amor al video Que me dejéis muchos comentarios por ahí Comentándome un poco las dudas que os pueda resultar de este video He incluido también, evidentemente, pues cosas que os gustaría desarrollar Dentro de esta programación y dentro de esta serie Ya os digo que tengo planteados lo que son los dos primeros episodios O sea, este primer episodio que ya está grabado En el que, bueno, pues os desenvuelvo un poco todo lo que son las bases Y un segundo episodio en el que lo que haremos será construir ese plugin Sobre el cual empezará a pasar variables Y empezar a trabajar un poquito internamente con el propio plugin Pero todavía sin modificar cosas de Windows ni de historias varias Que ya iremos viendo dentro de RPG Maker Así que lo dicho, espero que os guste, que le deis mucho apoyo Y ya sabéis, si no estáis suscritos al canal y os apetece suscribiros Ya sabéis, darle simplemente al botón de suscribirse Y muy importante, si no tenéis activa la campanita No os van a llegar las notificaciones Y ya sabéis que Youtube es un poco puñetero con eso Así que comprobad que tenéis la campanita activa Nos vemos, hasta ahora Bueno, pues vamos a ello Lo primero de todo que necesitamos es un editor de código Y digo esto porque realmente es muy, muy necesario A la hora de tener que trabajar con un código Como pueda ser Javascript, PHP, ASP El código que queréis utilizar, ¿vale? En este caso, como evidentemente lo que necesitamos es Javascript Para Javascript Vais a necesitar un editor de código Porque vais a necesitar que sea lo más amigable posible ese código ¿Vale? Porque vais a pasar bastantes horas con él Y cuanto menos os duenan los ojos, mejor Ya sabéis que cualquier código lo podéis abrir con el bot de notas ¿Vale? Y os va a aparecer con una apariencia similar a esta Y esto es un rollo, ¿vale? Directamente alguien que entre a programar y vea esto va a decir Oh my god, por favor, desinstalalo, ¿vale? Entonces, lo primero y principal, ya os digo Editor de código Podéis utilizar el que vosotros queráis Yo os recomiendo este, Blind Text Porque aunque es de pago Se puede utilizar durante todo el tiempo que se quiera Con la versión gratuita, ¿vale? Entonces, simplemente os lo instaláis y ya está Y os vais a encontrar con algo tipo esto Simplemente cuando lo arranquéis Esto va a ser lo primero que os vais a encontrar Entonces, es importante que lo primero que hagamos sea Configurarlo de tal forma que lo podamos utilizar Sobre todo para que podáis seguir este tutorial Haciendo los ejercicios en vuestra propia casa Lo primero Principal Vamos a importar lo que es nuestro proyecto Para ello, dentro de RPG Maker Esto lo puedo cerrar, ¿vale? Porque es para la demo Podéis coger desde aquí Simplemente os vais a Juego Abrir carpeta Se va a abrir la carpeta de juego Y la carpeta de Javascript Pinchéis sobre ella Y la arrastráis Tal cual, ¿vale? Hasta el Sublime Text Al apartado de Folders Cuando hagáis esto Se va a crear un árbol Tal que este, ¿vale? Os metéis dentro de la carpeta de plugins Simplemente lo abrís Y creáis un nuevo documento, ¿vale? File, New File O Control N, ¿vale? No voy a entrar en ofimática básica Porque no me apetece, ¿vale? Entiendo que ya todo el mundo Se va a utilizar los comandos básicos De salvar, guardar, etc Porque todos De alguna manera u otra Habréis tenido que utilizar Word O cualquier otro tipo de documento Entonces, yo por aquí Lo que me he creado Ha sido dos archivos ¿Vale? Tengo por un lado Lo que sería Un segundito Que está por aquí Es la de Dae Plugins Y Dae Pruebas, ¿vale? Nosotros nos vamos a centrar hoy En lo que sería Dae Pruebas Porque es aquí un poco Donde he creado todos los elementos Que vamos a utilizar Para poder explicarlo De una forma rápida Sencilla, amena Y que no sea para nada Una cosa que en un momento dado Se explote demasiado la cabeza ¿Vale? Importante Cuando vosotros creéis Vuestro documento ¿Vale? Le tenéis que poner la extensión .js Esto es importantísimo ¿Vale? Porque el archivo Digamos que por defecto Crea el Sublime Text Es sin extensión Y no os funcionaría ¿Vale? No lo podría interpretar El régimen Entonces ponéis El nombre que creéis Seguido de .js De esa forma Os va a aparecer Con estos colorcitos Tan monos Que es una maravilla Trabajar así ¿Vale? A partir de aquí Simplemente vais a RPG Maker A la parte de los plugins Y en los plugins Simplemente pues Activáis vuestro plugin Ya sabéis Lo buscáis dentro de vuestra lista Y ya está Lo metéis Y a correr En mi caso sería Este DAE Pruebas Voy a desactivar Este otro Del DAE Plugins Porque si no No voy a estar devolviendo Un resultado Que no quiero que De momento Lo veáis Porque no os interesa Básicamente Entonces Entramos dentro De lo que es la programación básica ¿Por qué este vídeo? Diréis Muy sencillo Porque muchas de las veces Me preguntáis Tío ¿Cómo se utiliza tal plugin? ¿Cómo funciona X cosa? Oye Si quiero modificar esto Para que aparezca esta pantalla Si quiero modificar este color Vale Pues todo ese tipo de cosas Es la programación ¿Vale? No tiene más historia Entonces Es importante que tengáis Unas nociones básicas Sobre programación Por lo menos Para poder entender Qué es lo que está haciendo Digamos RPG Maker En cuanto a vuestro contenido Dicho esto Vamos a empezar Por Digamos Entender Que dentro De lo que sería El código de Javascript Hay muchos elementos ¿Vale? Muchos elementos distintos Desde El tema de las funciones El tema de los métodos El tema de las funciones internas Que tiene RPG Maker Luego después El tema de los bucles Los condicionales Y luego después Como elemento digamos Más básico Tenemos las operaciones Y las variables Bien La variable digamos Que es el elemento básico Es el átomo De la programación ¿Vale? Para que nos hagamos una idea Entonces Ese átomo Esa molécula Del cuerpo humano Dentro de Javascript Tiene tres tipos De digamos Formas ¿Vale? Esas tres formas son La variable de texto La variable numérica Y la variable De verdadero o falso Binaria o booleana Bien Esos tres elementos Son los elementos Fundamentales Que vais a estar utilizando Prácticamente en cualquier plugin Da igual que lo estéis creando vosotros O sea un plugin Que estéis modificando De cualquier otra persona Que es casi Lo que os recomiendo al principio Cuando hayáis terminado De entender un poco De que va esto Bien Dicho esto Tenemos estos tres tipos De elementos Que sería Digamos Como una especie Yo lo he nombrado aquí Como caja ¿Vale? Porque es Digamos la forma Que para mi Es más representativa De entender una variable Una variable Es esa caja En la que nosotros Metemos contenido Y esa caja La vamos a Digamos Estar extrayendo Ese contenido Una y otra vez Pero al mismo tiempo También podemos cambiar Lo que son esos contenidos Y al mismo tiempo Tenemos que entender Que esa caja Tiene que tener un nombre Nosotros tenemos que ser capaces De identificar esa caja Por su nombre En mi caso Lo que he hecho Para poder diferenciarlas Claramente Le he puesto Como nombre de variable Caja texto Caja número Y caja binario ¿Vale? Esto puede ser cualquier cosa Lo que vosotros queráis Lo que sí que os recomiendo Es que lo pongáis En minúsculas Para hacer una diferenciación Entre variables Funciones Etcétera Que eso ya lo iréis viendo Más adelante Entonces La forma que nosotros Utilizamos con las variables Es siempre Indicar El nombre De la variable Indicar El contenido ¿Vale? Con un igual Y luego después Ya seguido De ese contenido Que nosotros queremos Que lleve ¿Vale? Estas tres variables La caja texto Siempre que nosotros Estamos utilizando Una variable De tipo cadena Todo el contenido De esa cadena De texto Que queremos poner Que puede ser un párrafo Puede ser simplemente Una línea O puede ser una palabra Tiene que estar Entre comillas ¿Vale? Comillas dobles ¿Podéis utilizar Comillas simples? Sí, pero no os lo recomiendo Digamos que Para llevar un orden Y llevar siempre un método Utilizar siempre Comillas dobles Para esto Luego después Tenemos las cajas numéricas Las cajas numéricas Que son cualquier tipo De número Ya sea un número En un momento dado Que tenga decimales O sea un número entero Como es este caso ¿Vale? Si queréis poner decimales Esto le pasa igual que a Excel ¿Vale? Se tiene que utilizar El punto ¿Vale? Es importante Cualquier tipo de variable Que vayáis a utilizar Que sea numérica Va a aparecer Con este colorcito Morado ¿Vale? Igual que le pasa A los booleanos Y luego después Tenemos lo que sería El opinario El opinario Como sabéis Es un número binario Es un número Que solamente puede tener El valor 0 O el valor 1 El valor 0 Sería el valor Que indicaría Un false O sea un falso Y el valor 1 Sería el valor Through O verdadero ¿Vale? Tal cual No tiene más historia Esto Si estudiáis un poquito Sobre el tema De los opinarios Entendréis que inicialmente A nivel de informática Se utilizaban Todos esos números binarios Como verdadero O falso Porque emitían Un bit ¿Vale? O sea un pequeño bit Y a partir de esa información Si daba o no daba El ordenador Era capaz de interpretar Si le estaban devolviendo Un valor verdadero Un valor falso Esa concatenación De valores Cuántos valores verdaderos Y falsos tenía Y luego a partir de ahí Bueno pues empezaron Con el sistema Esa decimal Etcétera ¿Vale? Bien Esta digamos Forma de poner las variables Es una forma De poner las variables De andar por casa ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque por norma general Siempre que vayáis a poner Una variable Le tenéis que indicar Primero Que esto es una variable Poniendo var Var El nombre que vosotros queráis Igual a lo que vosotros queráis Nosotros ahora mismo Lo que vamos a hacer Va a ser trabajar ya Con las operaciones Y para eso Lo primero que Digamos Necesitamos Es Los números que vamos a utilizar Para hacer esa operación Las operaciones son operaciones Matemáticas tal cual Sumar, restar, multiplicar, dividir Y luego después aparte Por medio de funciones Podríais hacer otras Como pudiera ser por ejemplo Un múltiplo Extraer el resto De una división Etcétera ¿Vale? Pero no son cosas Que nos interesan ahora de momento Me ataca un pelo de gato Bueno El caso es Yo aquí lo que he hecho Ha sido definir dos variables Una variable que se llama NumA O sea número A Y otra variable que se llama Número B Que como veis Es de tipo numérico Según lo que hemos dicho antes ¿Vale? Para ser más correctos todavía Incluso En un momento dado Si quisiéramos hacer Lo que se llama Una programación robusta Yo tendría que indicar Aquí Que esto es de tipo Number ¿Vale? E indicar que todo lo que hay Dentro de este De este paréntesis Se debe interpretar Como número ¿Vale? Pero en nuestro caso No es necesario Porque esta variable La estoy definiendo yo No me está viniendo dada En ningún otro sitio Y por lo tanto Sé seguro que va a ser Un número ¿Vale? No me haría falta Tampoco hacer nada de eso Y en este caso Por ejemplo Se podría poner Delante String En este caso Se podría poner Delante El boolean ¿Vale? Y esto es simplemente Para conseguir que Los resultados Digamos que me arroje Las operaciones Siempre sean De ese tipo ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Yo aquí tengo Estos dos valores ¿Vale? Tengo el valor 50 Y el valor 25 Y yo aquí lo que voy a hacer Va a ser una operación ¿Qué operación voy a hacer? Lo primero de todo Simplemente Una suma ¿Vale? Yo podría sumar Podría restar Podría multiplicar O podría dividir ¿Vale? Tan sencillo como esto No tiene más historia Y esto va a arrojar Un resultado ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente Nosotros Digamos a nivel de código Vamos a mostrar Siempre esto en pantalla ¿Vale? Si estuviéramos Haciendo una página web Nosotros lo que haríamos Sería simplemente Decirle que esto Lo va a escribir En una pantalla ¿Vale? Lo va a escribir Dentro de nuestro navegador Dentro de RPG Maker Nosotros tendríamos Que indicarle Que lo tendría que escribir Dentro de una window ¿Vale? O incluso mostrarlo Simplemente En un apartado De una caja de texto Que creemos En un apartado De la pantalla Y para nosotros Ahora mismo Lo más sencillo Para no entrar En demasiada historia Es utilizar La consola Esa consola Que en un momento dado Nadie utiliza Y que es tan útil Porque en un momento dado Nos ayuda A poder hacer Lo que se llaman En otros sistemas De programación Un tracer O un alert O un log ¿Vale? Como es este caso Entonces Esos tracers O esos logs Nosotros Lo tenemos a nivel interno Como programadores Para poder orientarnos Por donde va La lectura De nuestro código No lo he dicho antes Pero el código Se lee de arriba A abajo Y de izquierda A derecha Salvo que haya algún elemento Que le esté diciendo Que o bien se repita O bien salte A otra línea De código ¿Vale? Entonces Con lo del tema Del console .log Esta es la instrucción Que nosotros utilizamos Para decirle Que el Digamos El resultado De esta operación No la muestre En ese log De la misma manera Podríamos utilizar Este comando ¿Vale? Que es el comando Alert Este comando Alert Es un comando Que es molestísimo Y que lo habréis visto 80.000 veces Porque es el que hace Que en un momento dado Cuando nos sale Una página Que dice Estás infectado Por un virus Ese alert Ese mensaje Que aparece en pantalla Y que muchas veces No se puede cerrar Sin que se vuelva a reproducir Es este comando Es este comandito Lo ejecutamos Lo ejecutamos Tracata Mensaje de alerta Y un 2 ¿Vale? Ya veis por aquí La operación Entonces Ese 2 ¿Por qué aparece? Porque he puesto a dividir 50 dividido entre 25 Que sería 2 ¿Vale? Esto normalmente Evidentemente Nosotros lo que vamos a hacer Va a ser hacerlo más oculto Para que sea una información Que sea para nosotros Pero no para el usuario Que está jugando Salvo que ahora La consola Por lo tanto Tampoco vamos a dejar Mensajes en el log Salvo que sean Mensajes digamos Muy concretos Sobre un plugin Que no ha funcionado O alguna historia Por el estilo Entonces Console.log Acordaos de esto ¿Vale? Porque lo vais a utilizar mucho Acordaos Console.log ¿Vale? Desde aquí Vamos a ejecutar Nuestro código Y ahora veremos Que en pantalla No aparece nada ¿Vale? Pero en cambio Si yo le doy al F12 Aquí sí que aparece el 2 ¿Vale? Esto me lo están arrojando De Teta de pruebas En la línea 11 Esto es importante también Que aprendáis A leerlo ¿Vale? Porque es la forma Que el Developer Tools Que es esta extensión De Chrome Os está devolviendo Estos resultados Si no utilizáis Chrome Lo mismo os aparece Con otro formato diferente Porque va a coger siempre El de un navegador Que es el navegador Por defecto Que vosotros tengáis Ya que RPG Maker Utiliza el sistema De navegador Para poder ejecutarse Ya que utiliza Javascript ¿Vale? Entonces Todo esto de aquí Lo podemos cerrar ya Continuamos con nuestra Formación básica Sobre operaciones ¿Vale? Como hemos dicho Yo os digo Desde aquí podéis sumar Podéis restar Podéis multiplicar Podéis hacer muchas cosas ¿Vale? Digamos que las operaciones Es algo que se utiliza Pero no se utiliza Demasiado ¿Vale? ¿Por qué digo que no se utiliza Demasiado? Porque realmente Las operaciones En un momento dado Únicamente las vamos a utilizar Más bien para concatenar variables ¿Qué es una concatenación de variables? Es cuando yo quiero juntar Variables variables En una sola Digamos porque sean variables De distinto tipo Supongamos por ejemplo Que yo ahora mismo Quiero juntar La variable esta que dice El resultado es Más la variable número ¿Vale? Bueno pues eso sería tan sencillo Como simplemente coger Y decir que Caja texto Que es el contenido este Del resultado Más resultado Es lo que quiero que me muestre En pantalla Entonces ¿Qué me va a mostrar? Me va a mostrar Este contenido de aquí ¿Vale? Que es la variable caja texto Y me va a mostrar El resultado de la operación De estas dos variables ¿Vale? Como veis Estamos incrementando un poquito Lo que es el nivel de dificultad Pero se sigue muy fácil Lo que es lo que estamos haciendo Porque no tiene Digamos Mucha lógica Aparente ¿Vale? Y ya veis que Ahora aparece El resultado es 1250 Esto para poder concatenar En un momento dado Vosotros variables Para poder entender Que es lo que se está Digamos Realizando dentro del plugin Es importante ¿Vale? Esto no hace falta Que lo defináis En una variable aparte Podréis ponerlo directamente aquí Que de hecho En mis vídeos Lo habréis visto Que lo hago muchas veces ¿Vale? El resultado es Tracata ¿Vale? Y ya está Lo podéis poner así directamente Pero era un poco Para que veráis Que se pueden Se pueden concatenar ¿Bien? Y ahora veréis Que estoy utilizando mucho Dos comandos El comando Este Y este comando Aquí ¿Vale? Estos son comandos Que lo que hacen Es que en un momento dado Una parte del código No se ejecute Es decir Para el programa Esto no existe Pero sí que es cierto Que con esto Vamos a poder Nosotros dejarnos comentarios A nosotros mismos Que nos sirvan Para poder entender Un poco Por donde vamos En cada parte del código Como veis Yo aquí Lo que he hecho ha sido Comentar esta línea De console.log ¿Vale? De la forma que ahora Aparece en gris ¿Esto por qué lo hago? Lo hago porque ahora Ya no quiero que me muestre El resultado de esta operación No quiero que la vuelva a mostrar Y por lo tanto Simplemente lo comento Pero lo dejo aquí Por si acaso En un momento dado Quiero descomentar esta línea Y volver a ver ese resultado ¿Qué es lo que ocurre? Que a lo mejor En un momento dado No solamente no quiero Que no me muestre el resultado Sino que no quiero Sobrecargar al programa Y no quiero que ejecute Esta parte del código En ese caso Voy a ejecutar Un comando Que es un comentario de bloque Para ello simplemente ponemos La barra invertida Asterisco Perdón Que se ha colado un punto ¿Vale? Y lo voy a finalizar Con un asterisco Barra invertida O sea justo lo contrario A lo que he hecho antes De esa forma Todo este trozo de código Aquí no se va a ejecutar ¿Vale? A efecto del programa Ahora mismo Lo único que tendría Sería una definición De tres variables Todo el resto No existe ¿Vale? Entonces ¿Esto por qué es útil? En un momento dado A lo mejor hay partes de código Que las habéis hecho No las queréis utilizar En ese momento Por lo que sea Pero sabéis que las vais A rescatar ¿Vale? En algún momento O incluso a lo mejor Simplemente queréis poner Un comentario Un poquito más ancho ¿Vale? Decimos A partir de aquí Empiezan Los bucles ¿Vale? Fecha 3101 ¿Vale? Autor Dominion ¿Vale? Y con esto Podríamos poner Ese comentario de bloque ¿Vale? Por ejemplo ¿Vale? Entonces Todo esto de aquí Lo voy a descomentar Vamos a descomentar ya los bucles Y vamos con lo siguiente Ya digo que esto va a ser un vídeo Como muy profundo ¿Vale? Pero va a ser un vídeo rápido No sé ahora mismo Cuánto tiempo llevo Pero creo que llevaré Como mucho 10 minutos A lo mejor llevo 15 Bucles Muy importante Los bucles Tenemos dos tipos El bucle for Y el bucle while ¿Vale? Estos bucles son bucles Que en un momento dado Nos van a servir Para ejecutar una porción De código Muchas veces Hasta que se dé Una condición ¿Vale? El bucle for y el bucle while Se diferencian en que en un momento dado El bucle for siempre se va a ejecutar Un número determinado de veces Mientras que el bucle while Se va a ejecutar hasta que se cumpla una condición El ejemplo que yo he puesto aquí Es igual para los dos ¿Vale? Pero no es exactamente lo mismo Y ya veréis que hay veces Que es más óptimo Utilizar un bucle for Y veces que es más óptimo Utilizar un bucle while ¿Vale? ¿Por qué? Por ejemplo Supongamos Que yo en un momento dado Tengo Una caja ¿Vale? Y esa caja Tiene muchos cajones ¿Vale? Bien Yo Si quiero Coger y extraer el valor De cada uno de esos cajones Lo que tendría que hacer Es decirle ¿Vale? Por cada cajón que existe Vas a comprobar cada uno de ellos ¿Vale? Supongamos Eso a nivel de código Se haría con un for Que sería lo más sencillo Porque nosotros lo que haríamos Sería simplemente decirle Esta instrucción ¿Vale? Que esta instrucción Lo que viene a decir es Un valor inicial Para la variable ¿Vale? En este caso Estamos utilizando una variable Que se llama i Y es una variable numérica Según lo que hemos visto antes ¿Vale? Esta variable i Se va a ejecutar un total De 100 veces ¿Vale? Porque se va a ejecutar Siempre que i sea menor que 100 Es decir Desde el 0 hasta el 99 Y aparte le vamos a decir Que la i vaya incrementando ¿Esto qué es lo que está haciendo? Va a ejecutar un bucle En el que cada vez Que entre en el bucle Va a sumar uno A la variable i ¿Vale? Siempre que entra Uno más Luego después aparte Le estoy asignando un valor inicial Que es 0 Para saber desde dónde partimos Si yo por ejemplo Partiera desde 50 Pues yo sabría Que el siguiente valor Que va a coger i Va a ser 51 El siguiente 52 En este caso 1 ¿Vale? Y luego después aparte Le estamos diciendo Que se ejecute durante Un número determinado de veces En este caso 100 ¿Vale? Que sería 99 Porque ya sabéis Que el valor 100 Al haber puesto menor Va a ser siempre El Digamos El 99 Si pusiera menor o igual ¿Vale? Perdón En ese caso Si que se ejecutaría También el 100 ¿Vale? ¿Y esto qué es lo que está haciendo? Esto simplemente Lo que está haciendo Es devolvernos Un segundito Voy a quitar todo el otro El código Para que no despiste ¿Vale? Nos va a devolver En el log de la consola El valor de i ¿Bien? Yo ahora me puedo venir aquí A mi juego en cuestión Puedo coger Ejecutarlo Decirle que Me muestre la consola Y vais a ver que tenemos aquí 99 valores Para ese bucle For ¿Vale? Bien Dicho esto Que así de entrada Puede resultar como un poco En plan de Bueno pero ¿Y esto realmente Para qué se utiliza? Bueno Hay muchas Digamos razones Por las que utilizar Un bucle for Supongamos por ejemplo Que nosotros queremos Dentro de lo que es Un frame De un actor ¿Vale? Digamos que quiero recorrer Todos los cuadros Porque quiero importar Cada una de las imágenes De forma independiente ¿Vale? Pues yo tendría que decirle Que por el número total De frames Que en este caso Serían 8 ¿Vale? Voy a recorrer Cada una de esas casillas Y le voy a ir diciendo Que tiene que ir recorriéndolas ¿Vale? Para hacer una búsqueda Por casillas O bien por ejemplo Porque yo quiera Que en un momento dado Me compruebe Como hicimos Para el dado Por ejemplo ¿Vale? Yo voy a hacer que Para el valor Que yo quiero ¿Vale? Voy a comprobar El valor Desde el valor 0 Bueno en este caso Desde el valor 1 Hasta el valor 6 ¿Vale? Y voy a comprobar Que el resultado Que yo tengo Coincide con ese Para cargar La imagen en concreto Que yo quiero ¿Vale? Entonces esto ¿Qué es lo que va a hacer? Va a hacer un bucle Que va a hacer Una búsqueda De 1 a 6 Va a ejecutar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y yo voy a tener Una variable previa En la que voy a tener Var Eh Var dado ¿Vale? Por ejemplo Que es igual a 5 ¿Vale? Supongamos Este es el resultado Que yo he sacado con mi dado Yo he sacado un 5 Y ahora lo que estoy haciendo Es decirle al código Compruebame Compruebame De todos los valores posibles Que serían 6 ¿Cuál es el valor Que yo he conseguido? ¿Vale? Que en este caso Sería el 5 Y esto lo que va a hacer Va a ser comprobarlo Que lo va a hacer Con una comprobación Que vamos a ver Ahora después Que serían los condicionales ¿Bien? Esto es un poco El funcionamiento De un for Ahora tenemos El funcionamiento De un bucle Que se llama While Que a fin de cuentas Es muy parecido Muy parecido Pero no es lo mismo Como te digo El bucle while Aquí lo estoy utilizando De la misma manera Porque lo que estoy haciendo Es simplemente decirle Mientras Que es el significado De while Y sea menor que 10 ¿Vale? Eh Vas a ejecutar Un trozo de código Que sería Este trozo de código ¿Vale? Que lo que ocurre A diferencia del bucle for Por el bucle for Aquí está definiendo La variable internamente Está diciendo Y es igual a 1 Ya está Y la define el solo Para el bucle while Hay que definirle previamente Esa variable y ¿Cuál es? Porque esta variable y No hace referencia a nada Esto puede ser cualquier cosa Yo podría decirle Que si el resultado Es menor que 10 Pues entonces Ejecutas el código Si no es menor que 10 Pues entonces no lo ejecutas ¿Vale? Entonces La variable y Inicialmente Tiene el valor 0 Aquí En el for Si que se lo definimos Mientras que aquí No tiene valor ¿Vale? Eso es importante Que lo entendamos Entonces ¿Qué es lo que está haciendo esto? Esto está haciendo La variable texto ¿Vale? Le está sumando Le está sumando El valor The number is Más un valor ¿Vale? Esto realmente Del más Es simplemente Porque lo que estamos haciendo Es pasar por este bucle Tantas veces Como Digamos Se cumple la condición Si esta variable Fuera 5 ¿Vale? Esto estaría pasando Desde la variable 5 Hasta la variable 9 O sea Pasaría 4 veces 5, 6, 7, 8, 9 5 veces Perdón ¿Vale? Entonces Si Va a ir incrementándose Una vez cada vez Y lo que está haciendo Es a esta variable Ir sumándole En todo momento Este texto ¿Bien? Esto es un poco complejo De entender así Porque aquí lo que estoy viendo Es una nueva forma De Digamos Darle valores Es algo ¿Vale? Este más Que está haciendo aquí Más Es igual A esta cadena Es lo mismo Que esto Es un incremental ¿Vale? Igual que tenemos Los incrementales Tenemos estos otros ¿Vale? Que lo que hacen Es Bueno Descender Digamos No me se han olvidado La palabra ¿Vale? Pero Digamos Reducir el número En uno Cada vez que pasa Por el bucle Esto siempre Se cumple igual Esto suma uno Esto resta uno No tiene más historia ¿Vale? Entonces Esto de aquí Lo que está haciendo Es Variable Le está Cada vez que está entrando Sumándole Siempre Un nuevo texto De tal forma Que el valor final De esta variable No va a ser Un valor Para que os hagáis una idea ¿Vale? Vamos a poner Por ejemplo aquí El número Es Más Y ¿Vale? Bien La diferencia entre una y otra Yo voy a poner aquí Que al final de todo Me muestre El texto variable Y lo voy a sacar de aquí ¿Vale? La diferencia entre uno y otro Es que la variable texto Va a valer 5 6 7 8 Y 9 Mientras que mi texto variable Solamente Solamente Va a valer El último valor 9 Esto es porque A esta variable En todo momento Le está sumando Continuamente La nueva cadena Y le va poniendo Cadena antigua Más cadena nueva Más el valor que tú tengas Y la nueva cadena Más el valor que tú tengas Y la nueva cadena Así sucesivamente Mientras que yo aquí A variables Le estoy diciendo Que me asigne Únicamente Este valor No sé si lo entendéis Claramente esto Supongo que con el ejemplo Se va a ver ¿Vale? Pero ya veis que Bueno, esperar un segundo Porque He cambiado aquí algo Wild text A ver si con esto Simplemente con la concatenación Esta funciona No lo tengo muy claro ¿Vale? Pero vamos a verlo Un caso referencia Vale Se define Únicamente dentro de Esto me va a dar Un poco de problemática A la hora de explicaroslo ¿Vale? Porque Es como que Esta variable Solamente existe Dentro de este De este bucle ¿Vale? No se No se ha generado fuera Entonces Vamos a hacer Que text Sea igual a cero ¿Vale? Bueno Igual a vacío En este caso Y vamos a ver Si así quiere escribirlo ¿Vale? Que no lo tengo yo Muy claro del todo Que esto No vaya a funcionar así Pero bueno Vamos a intentarlo The number is 5 The number is 6 The number is 7 The number is 8 The number is 9 Y de pronto El número es 9 Única y exclusivamente ¿Vale? Como veis Esta variable Cada vez que ha pasado Por aquí dentro Esta variable Ha cambiado Al nuevo valor La primera de palia 5 La segunda de palia 6 La siguiente de palia 7 La siguiente 8 Y así sucesivamente Hasta que ha llegado El último valor Que es el 9 Mientras que esta variable Se ha ido sumando Continuamente ¿Vale? Esto aparte Podríais utilizar Esto Si mal no recuerdo Para hacer un salto de línea ¿Vale? Por si acaso Lo queréis ver un poquito Más claro Dentro de vuestro código De tal forma Que esto Os aparezca Con ese salto de línea Y así lo podéis ver Más claro Digamos que Este es el valor total De esa variable Porque se ha ido sumando Y entonces Este es de nombre 5, 6, 7, 8, 9 Pero la variable Esta es solamente 9 Esto un poco En cuanto a la explicación Esta No quiero extenderme más ¿Vale? Porque tampoco es plan Creo que queda claro Lo que es el concepto Y pasamos a lo siguiente Los condicionales ¿Vale? Los condicionales Como bien dice su nombre Lo que hacen es Buscar una condición Tenemos dos tipos El if y el switch ¿Vale? El if Lo que está haciendo Básicamente es comprobar Que una condición Se cumple Esa condición Puede ser única O puede ser múltiple ¿Qué quiere decir esto? Este bucle if Que sería esto ¿Vale? Simplemente Comprueba Si una variable Es menor que otra O si una variable Es igual a otra O si una variable Es distinta que otra O si una variable En un momento dado Es mayor que otra ¿Vale? Mayor o igual ¿Vale? Podemos hacer muchas comprobaciones De este tipo Y digamos que Cuando una condición Se cumple Lo que hace es ejecutar El código que tiene dentro ¿Vale? Entonces Nosotros tenemos Nuestra variable I Que la hemos ejecutado Aquí Anteriormente ¿Vale? Perdonadme ¿Vale? Tenemos por aquí Nuestra variable If Que le vamos a decir Que valga 40 ¿Vale? Y tenemos por aquí Nuestra variable Resultado ¿Vale? Aquí realmente En este código No vamos a hacer nada Lo vamos a dejar así Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decir Si la I Es menor Que resultado Que en nuestro caso Debería ser menos Porque estos son 1250 Y la I Va a valer Lo que valga Al final del bucle En este caso Serían 39 ¿Vale? Nos va a devolver Un valor que va a decir Que es menor ¿Vale? Y aparte le vamos a decir Que no devuelva El valor de I Vamos a ejecutar Este código Esto de aquí Lo voy a comentar ¿Vale? Para que se centre Solamente en esta parte De código Y nos vamos a venir Aquí Es menor Y vale 41 ¿Vale? Aquí me ha hecho un poco El rollo ¿Vale? Porque le he dicho Menor o igual Y entonces Claro Vale 41 Y no los 39 Que estaba yo pensando ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Que al mismo tiempo Nosotros podemos decir Vale Si nuestra condición No se cumple Quiero que se cumpla Quiero que se ejecute algo Es decir Si el valor No es menor Tiene que ser mayor ¿Vale? En este caso Porque estamos hablando De algo que solamente O es menor O es mayor O podría ser igual ¿Vale? Pero en nuestro caso Solamente nos vamos a centrar En esto Que sea menor O que sea mayor Entonces ¿Qué es lo que ocurre En el caso De que sea mayor? ¿Vale? Nosotros Para poder decir eso Lo que vamos a utilizar Es este comando Else ¿Vale? Si se produce esta condición Ejecuta esto Si no Ejecuta esto otro ¿Vale? En nuestro caso Vamos a decirle ahora Que esta variable Sea Una resta ¿Vale? O sea De tal forma Que el resultado Valga 25 Únicamente 50 menos 25 25 ¿Vale? De tal forma Que la i Va a valer más Y por tanto Va a decir que es mayor ¿Bien? Nos venimos aquí A nuestro código Ejecutamos esto Notamos al f12 Y dice Es mayor ¿Vale? ¿Vale? Pues ya está Con esto Tenemos el bucle IF ¿Qué es lo que ocurre Con el bucle SWITCH? El bucle Perdón El condicional ¿Vale? El condicional SWITCH Es un condicional Que lo que va a hacer Va a ser comprobar En un momento dado El valor resultante De una variable Única y exclusivamente ¿Vale? Entonces Mientras que el bucle IF Nos agrupa Digamos Un conjunto de números Porque nosotros Podemos decirle Que sea menor que tal O mayor que tal El bucle SWITCH Normalmente se utiliza Para una casuística Es decir Para cuando se dan Determinados resultados Bien sea por ejemplo Que nosotros Preguntemos por un color Y en el caso De que sea verde Le decimos que haga tal En el caso De que sea rojo Le decimos que haga otra En el caso De que sea amarillo Le decimos que haga otra cosa En este caso Nosotros lo vamos a utilizar Simplemente con un resultado ¿Vale? Entonces Si el resultado Es 25 Es una resta Esto es simplemente lógica ¿Vale? Nosotros lo estamos haciendo Ahora mismo En base a los números Que tenemos Esto no No sería un ejemplo real Pero bueno Nos sirve Si 50 Menos 25 Es igual a 25 Es una resta Si 50 Más 25 Es igual a 75 Es una suma Y por defecto No es ninguna O sea No es ni una suma Ni una resta Esto Lo que hace Es a fin de cuentas Comprobar la variable Resultado ¿Vale? Y empieza tal que Switch Resultado Case Tal Case Tal Default Y muy importante Este bucle Hay que romperlo Poniendo break Cuando se dé Una condición ¿Bien? Entonces Nosotros vamos a coger ahora Y vamos a decir 50 El resultado ¿Vale? Va a ser una resta 50 menos 25 Nos venimos aquí A nuestro programa Esto lo salvo ¿Vale? Y le decimos Ejecútate Y nos dice Vete a la mierda ¿Por qué? Porque puede Y ya está En la línea 56 ¿Vale? Esto es importante Que os acostumbréis a mirarlo ¿Vale? Porque me he debido dejar algo Por aquí Escrito que no debía Casi seguro Que es Esto ¿Vale? Se detecta bastante rápido Era simplemente Que me había dejado El comentario Sin quitar ¿Vale? Entonces desde aquí Vuelvo a ejecutar esto Y ahora donde dice Es una resta ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre Cuando yo sumo aquí? Pues que nuestro código No lo va a interpretar ¿Vale? Nuestro código Porque es inteligente Sabe que ahora No estoy restando Porque el resultado Va a ser otro Y de pronto nos dice Lo que has hecho Es una suma Y no lo reconoce ¿Y qué es lo que ocurre Cuando yo hago un producto? Pues que se va a dar La otra condición La condición en la que No es ni una suma Ni una resta Y por lo tanto Va a aplicar un valor por defecto ¿Cuál es ese? No es ninguno Ya está Ni una suma Ni una resta Y como veis Esto lo que hace Es comprobar una casuística Simplemente Vosotros podéis utilizar aquí Ya os digo La casuística Que vosotros quisierais E incluso No solamente comprobar números Sino en un momento dado Poder comprobar Textos ¿Vale? Podréis utilizar Una variable de texto Y comprobarla Bien Dicho esto Vamos con lo último Que son las funciones ¿Vale? Las funciones Es lo principal Que vais a utilizar Dentro de RPG Maker Porque son bloques De código Que se pueden llamar Y reutilizar Es un poco como Los eventos comunes De hecho los eventos comunes Hacen referencia A las funciones Yo aquí lo que tengo Es la declaración De una función La función Se llama suma Y recibe dos parámetros Que yo los pongo Entre paréntesis Un parámetro x Y un parámetro y Y tiene una serie De operaciones Que tiene que ejecutar dentro En este caso es Una variable Resultado Va a ser igual Al valor de x Más el valor de y Y me va a devolver El resultado ¿Vale? Esto de return Es la forma Que nosotros tenemos De extraer Ese resultado Que hemos hecho Dentro de esa función De otra forma Que me llegue Otra vez A digamos Mi resultado final ¿Vale? Entonces nosotros Podríamos tener Por aquí Console.log De suma ¿Vale? Y esto que lo que va a hacer Va a llamar suma Va a llamar a esta variable ¿Vale? A la variable suma De hecho suma Vamos a ponerlo como suma números ¿Vale? Lo vamos a poner así ¿Vale? Simplemente para que no No lo confunda con ninguna otra cosa Entonces Esto es una llamada A una función La función suma números Y le estoy pasando Dos parámetros El parámetro x Y el parámetro y Que en mi caso Son las variables Num a y num b Y con eso Va a hacer una operación Que me la va a devolver Y ese Resultado que me devuelve Yo lo voy a mostrar En el console.log ¿Vale? Me seguís ¿No? Por aquí Vamos de momento Bien Yo ahora voy a hacer otra Que se va a llamar Resta números Y esto va a ser Un menos Voy a hacer otra función Que se va a llamar Multiplica números Y vamos a hacer esto ¿Vale? Simplemente para que veáis Los distintos ejemplos Bien Yo tengo todas estas funciones declaradas Pero realmente La única que voy a utilizar Ahora mismo Es suma números Y vais a ver Que cuando yo ejecuto Este código Solamente me devuelve 75 Que sería la suma De 50 Más 25 Pese a que yo he declarado Todo el resto del código Ese código no se está ejecutando Porque no está siendo llamado Las funciones Hay que llamarlas ¿Vale? Si yo pongo ahora aquí Resta números Veréis que El resultado que se produce aquí Es 25 50 menos 25 25 Y ya está Y el resto del código No se ha ejecutado para nada No ha cambiado para nada El valor Del resto de variables Ni nada por el estilo ¿Vale? Y con esto Diréis Bueno pero tú estás utilizando Aquí una variable Que se llama resultado Y tú tenías por aquí delante Otra que se llama resultado También Que es una multiplicación ¿Afecta a una o a la otra? Realmente no Porque esta variable El resultado Está dentro del ámbito De esta función ¿Vale? No debería de afectar Vamos a verlo Si eso realmente lo cumple Normalmente en programación Debería de cumplirlo Pero no sé si A nivel de lo que se hace aquí Digamos que como Utiliza clases heredadas Si se va a cumplir O no se va a cumplir O si realmente Esa variable Se ha creado solamente Dentro del ámbito De esa función ¿Vale? Entonces Yo sé que De resta números El valor Del return Del resultado Va a ser 25 Pero El valor de la variable Que tengo fuera Del resultado Tendría que ser 1250 Esto es un extra ¿Vale? Esto que estamos haciendo ahora Y va a ser simplemente Pues una comprobación Sobre la marcha Vemos que el valor De dentro de la función Es 25 Y el valor de fuera 1250 ¿Por qué os explico esto? Muy sencillo Tenéis que tener en cuenta Siempre que Aunque vosotros queráis Desde dentro de una función Cambiar el valor De una variable externa Es decir Desde aquí Desde resta números Yo quiero cambiar El valor de numA Y asignarle El valor de 70 Por ejemplo ¿Vale? Esto no va a afectar A las variables Que tenemos fuera Tendríamos que referenciarlo ¿Vale? Y devolver siempre El valor nuevo Para esta variable numA E incluso definirla aquí ¿Vale? Esto es importante Que lo tengáis en cuenta Porque la única forma Que nosotros tendríamos De hacer que el cambio De el resultado Fuera otra Sería coger Y redefinir Esa variable resultado Diciéndole que Sea igual A esta operación Y de esa forma Sí que se va a producir Ese resultado igual Para los dos ¿Vale? Dicho esto Paso a despedirme Porque Digamos que Lo que es lo básico De programación Ya lo hemos visto Chao Chao Chao